... Seguimos hablando con Edi Olivares, que fue miembro de la Junta Central Electoral. Olivares, te muestro la carta que es en Gaspar Hernández. Esta carta la difundió hoy Altagracia Salazar. 9 de enero del 2020, Gaspar Hernández, República Dominicana. Al licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director general de aduanas del presidente del PLD en el municipio de Gaspar Hernández. Desvinculación de personal. Distinguido señor director, muy cortamente nos dirigimos a usted, siendo nuestra primera palabra. Bueno, ok, seguimos. Al mismo tiempo, a lo que es, el comité municipal del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio de Gaspar Hernández, le solicita la desvinculación del oficial de aduanas, señor Marcos Jiménez Peralta, portador de la cédula tal, y designar en su lugar a la compañera, él es señor y ella es compañera, ¿entiendes? A la compañera María Virgen de Luna Sierra, cédula tal. La desvinculación del señor Jiménez Peralta está motivado debido a que conspira, parece como esos tiempos superados, contra los intereses del Partido de la Liberación Dominicana al hacer causa común con la oposición política. Dándole las gracias con anticipación, Winston Huma, presidente del PLD en Gaspar Hernández. Entonces, esto es sencillamente impresionante en este tiempo y en esta época. Uno no pensaba, cuando yo estaba en el Seibo y se hablaba, el PLD hablaba de, yo recuerdo un profesor PLDista que yo tenía, que hablaba de la utilización del Estado, ese hombre era, bueno, nosotros estábamos jóvenes seducidos por sus palabras. Un dirigente del PLD en el Seibo, que el PLD no había llegado al poder y yo era una estudiante. Y uno se recuerda de todos esos discursos y toda esa plena que se hablaba de cómo el Estado tenía que ser Estado. Pero ahora cuando yo veo esto, un dirigente del PLD, el presidente del PLD en Gaspar Hernández, yendo al director de aduanas, y probablemente eso es palabra de Dios, ¿qué nos dice esto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué significa esto, Olivares? Este es el otro PLD. Es el PLD de los nuevos tiempos. Y no extraña absolutamente nada que una situación como esta ocurra. De todas maneras, la ley de función pública condena este tipo de comportamiento o de intento de acción contra un funcionario. Esa carta debe ser una garantía para que ese funcionario de aduana permanezca en su cargo. No lo pueden cancelar. La cancelación sobre la base de esta carta, o cualquier cancelación que se produzca en los próximos semanas o meses, años, sobre la base de... que se produzca, aunque no sea sobre la base de esa carta, contra este funcionario ya deja claro que fue el producto de una retaliación, de una presión política electoral, porque estamos ya en medio de una campaña electoral. Y aquí se trata de una acción contra este funcionario por el hecho de no tener la simpatía del partido. En ese sentido, sería una violación si se produjera la cancelación a la ley de función pública. Hasta se escribe, porque se sabe que esas cosas se hacen o se hacían, pero se escribe, ¿no? Bueno, escribirlo así... Es impúdico, o sea, es como desnudarse en la calle. Sí, eso lo podrían hacer de una manera directa. Pero es mejor que sea así. Pero, bueno, lo hacen porque han perdido el sentido. De toda manera, todo lo que tiene que ver con la utilización de los recursos del Estado, de los medios del Estado, para intentar conducir a una persona a apoyar a un partido o a sus candidatos, es ilegal. Hay una situación muy importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales. El artículo 216 de la Constitución manda a que los procesos electorales, los partidos, se conduzcan con transparencia. La transparencia ya constituye un mandato de la Constitución de la República, y por lo tanto, los procesos electorales deben ser transparentes. Esto afecta a la transparencia de los procesos electorales. Pero tú decías, ¿qué hacer en esta situación? La ley establece, la Constitución en su artículo 211 establece, que la Junta Central Electoral y las juntas electorales, que son 158, tienen la obligación de garantizar que los procesos sean libres, objetivos, transparentes y equitativos. Y aquí tenemos una situación, con la declaración del presidente Medina, una vez más tenemos una amenaza contra la transparencia y contra la equidad del proceso electoral. En ese sentido, la ley electoral establece topes a los gastos en la campaña, que es un tema que deberíamos tratar luego más ampliamente. El presidente, ningún candidato puede disponer de más fondos de lo que establece la ley en la campaña, gastar más de lo que manda la ley, ni tampoco recibir más aportes de lo que manda la ley sobre la base de, lógicamente, de cuáles cargos se trate. Si es presidente, el presidente va a poder gastar aproximadamente 900 millones de pesos en la campaña. Sí, pero eso alguien lo verifica que sea eso. Tiene que verificarse. Y la Junta Central Electoral tiene que tener una unidad de seguimiento y los partidos y los candidatos tienen que rendir cuentas sobre lo que tiene que ver con los gastos en la campaña. De modo que todo esto está regulado y la consecuencia de este tipo de violaciones podrían trascender a las elecciones mismas. Quienes violen la ley podrían enfrentarse a la justicia aún después de las elecciones. Tienen que entender, el gobierno tiene que entender que la situación de los procesos electorales ha cambiado. Nosotros tenemos, la República Dominicana está situada en materia de integridad electoral como consecuencia de estudios que ha hecho la Universidad de Sydney en Australia y la de Harvard para el mundo. Y la República Dominicana en América aparece, oye esto, Edith. En América, la República Dominicana, solo aparece en un mejor lugar que Nicaragua, Venezuela, Haití. Nicaragua, Venezuela y Haití. Nosotros estamos en materia de integridad. En la cola. En la cola. Solo superado por Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos electorales no tienen objetividad. La compra de votos alrededor de los recintos, que hay que frenar. Pero tampoco tienen integridad, no tienen tampoco, no son absolutamente libres, no son transparentes porque se hacen con los recursos del Estado y recursos ilegales, pero inequitativo. Entonces, esa es la situación que tenemos, lógicamente en este proceso habrá un seguimiento efectivo sobre esta situación y quienes usen esos recursos van a tener que responder. De modo que todo esto ha cambiado, fíjense que hay países donde se han producido situaciones de irregularidad y entonces luego las consecuencias no afectan solo a quienes cometen estas irregularidades, sino también a los propios órganos electorales. De modo que el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y los órganos electorales tienen que estar conscientes de esta realidad y de que no se va a permitir en esta ocasión ese abuso y violación a la ley electoral. Bueno, Olivares, no tenemos tiempo para más. Antes de que llegue febrero nos encontramos de nuevo. Muchísimas gracias, valorando un poco estos temas de los que estamos pendientes en el proceso electoral. Gracias a Edi Olivares y gracias a todos los que han participado. Gracias a Ronnie que estuvo esta mañana, Ronnie Heredia. Seguimos pendientes de la situación de esa joven mujer que dice que teme que le asesinen y de la venezolana, de esa familia venezolana que trata por todos los medios y vive un via cruce para trasladar el cuerpo de su compatriota hasta ese país. Por hoy me despido agradeciéndoles toda la semana. Todo el contenido queda en mi canal de YouTube. Suscríbanse y den apoyo diciendo si les gusta y compartiendo el contenido. Aquí nos encontramos el próximo lunes.